Este viernes se llevó a cabo la celebración del cuarto aniversario de Unepavif, tiempo en el que se ha atendido a más de 40 mil llamadas de auxilio. Informó esto Patricia Moreno, coordinadora de la unidad. Durante el 2016, de enero a abril, se han atendido 3 mil 591 llamadas de auxilio. De ellas, 459 resultaron en detenciones, así como 220 recuperaciones tanto de menores como pertenencias. Hemos atendido más de 40 mil llamadas de auxilio. Esto nos da un sinfín de historias donde la realidad supera las novelas y las películas. En una sola llamada podemos notar angustia, desesperación y en varias ocasiones hemos tenido que decir, no puedo entrar a trabajar a Ramos, como hace unas horas que nos hablan dos niñas de Arteaga para pedir el apoyo. Comentó que cuando hablan de otros municipios se les brinda la asesoría necesaria. Agregó que se cuenta con 39 elementos activos dentro de esta unidad, entre los que se encuentran psicólogos, abogados, paramédicos y maestros. El alcalde Isidro López Villarreal reconoció el trabajo logrado en estos cuatro años e invitó a la población a denunciar los casos de violencia intrafamiliar que se conozcan para darle pronta solución. Con la imagen de Marco Gamis para RCG Informó, Enrique Hurtado.